¡Qué toco, mi amigo! ¡Las chicas, de soltos, que no le hagan! ¡Fálvame! ¡Fálvame, se espalda! ¡Fálvame! ¡El de recambio! ¡El de recambio de soltos, que no le hagan! ¡Fálvame! ¡Sub 은 más, chicas! ¡Se suman! Esto es Santa Fe Cordial El recambio El recambio de palpitas que ordena el campo ahí A ver cómo mueven las chicas Esto es Santa Fe Cordial Todas las edades Todo es Santa Fe Cordial A ver el río del escenario El recambio de palpitas El recambio de palpitas que ordena el campo ahí La provincia, provincias de Olinas, a los pacientes que vienen, a los pacientes, chicas, muchas gracias. Gracias por ver el video.